Autoridades del municipio de León, en conjunto con el Instituto de la Vivienda Rural y Urbana, inauguraron la segunda etapa del proyecto piloto de mejoramiento de barrio en Nazarías, H. Palé, ubicado en León sureste. Con el protagonismo de nuestro pueblo haciendo realidad estas calles, estas 92 cuadras de Nazarías, H. Palé, estos más de 7.000 metros lineales que estamos hoy inaugurando, los más de 731 conexiones domiciliares que se están conectando al tratamiento de aguas en este barrio de Nazarías, H. Palé. Aquí estamos hoy cerrando la segunda etapa de este proyecto de mejoramiento de barrio, proyecto piloto para hacer posibles los sueños de las familias de tener un barrio con andenes, con calles, con todas sus tuberías de aguas negras en las casas. Esto es un sueño que ellos demandaron aquí en León sureste. Este proyecto contempla todas las necesidades básicas de un barrio modelo con el que las familias de este sector se sienten contentas y agradecidas con el gobierno del Frente Sandinista. Pues ahora fachenteo por mi calle porque antes mis compañeros se reían de mí y me decían vos vive en un polpasal y allá no, 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 no vamos porque allá no llega ni el internet, ni el agua, ni la luz. Pero ahora me siento feliz porque gracias a Dios primero y gracias al gobierno tenemos estas calles. La verdad es algo bonito para los niños y así esperamos el futuro pronto para todos los barrios. Estamos contentos, alegres con la alcaldía y con el gobierno porque ha dispuesto para que nosotros tengamos este hermoso, como miramos aquí, todo está limpio. Estamos más que alegres y le damos gracias primeramente a Dios, al presidente y al apoyo de la ayuda que nos están dando para este proyecto. Más de 3.000 familias son beneficiadas con este mejoramiento de barrio que viene a restituir sus derechos de vivir en un ambiente digno. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.